¡Aleluya! Levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú, a ti será honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Tu nombre, Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú. A ti será honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Porque digno, digno eres tú, a ti será honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración. Porque digno, digno eres tú, a ti será honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor. ¡Aleluya! Vamos a aplaudir, amigos, sí, vamos. Oh, 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 oh